Año tras años la llevaba adentro Amor oscuro es lo que en ella siento Música, fruto de mis sentimientos No renuncio a ella por más que quiera Mi puto instinto Así que en el singe Ponce fuera DJ Por mucho que quiera Por más que yo fuera Ponce fuñazim Poca son las ilusiones Con todas mis emociones Por más destruir a que sea mi vida La música haya soluciones Pienso que nada más espera Fluye mientras corre por mis venas Sentimiento cura encuentro en ella Música, fruto de mis sentimientos Música está de hate Más tu understand Quizá por de los Guayana no me agotemos de retran Que me odian por canción Ya no es novedad En cuanto a Guayana La fecha marcha No hables de unión Si no hay love Love, love, love For the music Love, love, love For the music La siento por dentro Su amor es perfecto Me instruye por dentro Music es love y es talento Fluye por mis entrañas Y son sentimientos Es amor lo que por la music yo siento Más que mayor, más que mayor Así da que me sigui Así vos sopa guanado Este viaje fuerte ahí Don't hate me for music, no Real feeling for music, bro It's like my human feel alright With the music With the music Mama, I am coming along I don't see nobody I was into my soul Looking for the music Well I can't explain Music's not the hate Most to understand Quizá para los Guayana No magoi Moteletam Que me odian por canción Ya no es novedad En Tundo Guayana Pecha marcha No hables de unión Si no hay love Uh, uh, Moteletam Nadie entiende como pienso Uh, uh, Moteletam Solo me acompaña el momento Y la música Campo abierto Hoy puedo expresar lo que siento Experiencias como basamentos Puedo implantar un concepto Ya Uh, uh, Moteletam Nadie entiende como pienso Uh, uh, Moteletam Solo me acompaña el momento Y la música Campo abierto Hoy puedo expresar lo que siento Pensamientos como basamentos Puedo implantar un concepto Ya Uh, uh, Moteletam I am coming along I don't see nobody I was into my soul Looking for the music Well I can't explain Music's not the hate Más tú on the stand Quizá pa' de love Guayana no ma goy Moteletam Porque me odian Por canción Ya no es novedad En Kondo Guayana Pecha marcha No hables de unión Si no hay love Uh, 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 Teletam Nadie entiende como pienso Uh, 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 Moteletam Solo me acompaña el momento Y la música Campo abierto Hoy puedo expresar lo que siento Con mis clientes como basamentos Puedo implantar un concepto Ya Tanto se llama What's up, my man? Yo de Amari What's up, my boy? Yo de Prama Rajete Yeah Moe Street Chica Onde producciones Yeah Yo de Prama Rajete 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 Yo de Prama Rajete